Una máxima mayoría parlamentaria, pero ¿para qué? Óscar Slengar, nuestro compañero, el periodista, está con nosotros ahora mismo de Caracas para aclararnos ese punto. Óscar, saludos desde Berlín. Bueno, ¿qué se propone la oposición hacer con una eventual mayoría de dos tercios en el Congreso? Hablemos, por ejemplo, de la liberación de los opositores detenidos. Sí, existen varias propuestas desde la mesa de la Unidad Democrática. Recordemos que dentro de esa Unidad existen varios partidos de distintas tendencias y con propuestas independientes. Ahora, una de las principales metas, como bien lo dicen, en la que concuerdan es en aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos. Y también la ley llamada Hecho en Venezuela para incentivar la producción nacional. En estos momentos el CNE no ha anunciado si la oposición tiene las dos terceras partes de la mayoría en la Asamblea, aunque ya lo han anunciado desde la oposición. Lo cierto es que la rotunda victoria de la MUT no estaba prevista y con una mayoría calificada recaen más responsabilidades sobre el papel que jugará la legislativa en Venezuela. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Está por verse. Óscar, tú mencionabas también dentro de esas medidas esa reforma económica opositora para el futuro del país inmediato que harán concretamente con los subsidios y con las ayudas sociales, que es el tema que, por cierto, le preocupa más a las bases chavistas. Sí, bueno, la campaña que realizó el gobierno ante estas elecciones alertaban de que si ganaba la oposición, ésta eliminaría los programas de asistencia social o misiones que había instaurado Hugo Chávez. Sin embargo, la MUT ha dicho que esto no está planteado en ninguna de las propuestas que llevarán a la Asamblea Nacional. Con la mayoría calificada, la oposición tiene mucho más poder dentro del gobierno venezolano. Pero también existen escenarios donde, desde nuestra Constitución, que permiten al presidente disolver la Asamblea o enmendar la Carta Magna. Si en efecto la oposición logró las dos terceras de la mayoría, el bloque podría iniciar una serie de referendos para revocar los poderes que por años han estado ocupados por el salirismo. Seguiremos atentos. Oscar Schleancar, muchas gracias desde Caracas.